Termina el gobierno de Enrique Peña Nieto. Reforma Ciudad de México. A las 12 de la noche horas de este sábado acabó el mandato de Enrique Peña Nieto al frente de la Presidencia de México. En tanto, personal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador intensifica labores en los pinos para abrir espacio al público. Con información de Reforma, en esta nota.